La comunidad del Cabildo Zenú, que reside en un sector de la Comuna 3, llevó a cabo el pasado miércoles 9 de agosto la conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas. En este sentido, Wilmer Velázquez, capitán menor del Cabildo Indígena, compartió su perspectiva al respecto. Aquí en Barranca Bermeja, nosotros, integración, no queríamos dejar pasar por alto esa fecha conmemorativa, ya que no contamos con los recursos, pero nosotros mismos, la comunidad, estamos aquí celebrando ese día, porque es un día de reivindicación, de no discriminación a nuestras comunidades, por eso queremos dejarles y pedirle a Barranca Bermeja que nos visiten, que vean nuestras necesidades que tenemos como comunidades, que somos una comunidad víctima de conflicto armado, que estamos aquí en la Comuna 3 y son bienvenidos a nuestra comunidad para que nos visiten y conozcan la historia de nuestra comunidad. Velázquez, en calidad de capitán menor, aprovechó la ocasión para invitar a la comunidad en general a adoptar una actitud de no discriminación y a reconocer la importancia de los pueblos indígenas en la diversidad cultural y social del país. Sí, esa es la idea, la idea es seguir luchando por la reivindicación de nuestros derechos como comunidades indígenas y que la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja se comprometa más por nosotros las comunidades indígenas y que asign esos recursos que nosotros necesitamos, por ejemplo, un día como hoy, para conmemoración de nuestras fechas, que en este día nos las negaron. Entonces, pues, no puede seguir pasando eso porque nosotros como comunidades tenemos esos derechos que nos otorga nuestra constitución política. ¿Qué se resalta de la comunidad? Pues, resaltar de nuestra comunidad es ese pie de lucha, esa permanencia que queremos salir adelante, que no queremos que nos saquen de acá, que queremos permanecer aquí, que queremos seguir unidos, queremos que nuestra comunidad indígena senú sea reconocida. La actividad conmemorativa fue enriquecida por espacios de encuentro, intervenciones y danzas típicas que no solo alegraron a los propios miembros de la comunidad, sino también a los visitantes y turistas presentes en la actividad.